Recuerdo que más de una noche ya venía a verme Escucho más de una vez un lágrima seque Por culpa de sus celos infundados Su vida era un tormento Y de tanto, tanto cuidarla la esencia al querer Pero nunca, nunca le dije de mis sentimientos Hasta que un día vino y dijo todo se acabó Ya me cansé de tanto aguantar Una absurda desconfianza Si quieres háblame de amor que a él le dije adiós Y de tanto fue cantar a la fuente Que se rompió y no pude cambiar su muerte Amigo mío el destino me la puso en el camino Y hoy me quiere a mí No me digas con rencor ni me maldiga Nos queremos y que quieren que te diga Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Si un cántaro tu fuente se rompió Pero nunca, nunca le dije de mis sentimientos Hasta que un día vino y dijo todo se acabó Ya me cansé de tanto aguantar Una absurda desconfianza Si quieres háblame de amor que a él le dije adiós Y de tanto fue cantar a la fuente Que se rompió y no pude cambiar su muerte Amigo mío el destino me la puso en el camino Y hoy me quiere a mí No me digas con rencor ni me maldiga Nos queremos y que quieren que te diga Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Si un cántaro tu fuente se rompió Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Y otra vez Un cántaro Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Y de tanto fue cantar a la fuente Que se rompió y no pude cambiar su muerte Amigo mío el destino me la puso en el camino Y hoy me quiere a mí No me digas con rencor ni me maldiga Nos queremos y que quieren que te diga Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Si un cántaro tu fuente se rompió Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Fueron tus celos los culpables de que fuera a estrellarse Gracias por ver el video.